A través del tiempo, a lo largo y ancho del planeta, las hormigas han ocupado la mayor parte de ecosistemas y épocas mucho antes de la llegada de los humanos. El ser humano debe aprender entonces a apreciarlas a través de múltiples visiones que contrasten la universalidad de modelos científicos dominantes y occidentales, y además contrarresten antropocentrismos distanciados desde arriba, aquella posición humana privilegiada de creer estar por encima de los demás seres y tener control sobre ellos. Las hormigas viven en mundos invertidos. Por un lado son seres invertebrados. Sus cuerpos, comparados con los de los mamíferos, no tienen vértebras y poseen esqueletos exteriores. Secretan feromonas en lugar de producir hormonas internamente. La mayoría de especies del planeta son ciegas, se orientan y guían por medio de mensajes químicos. El submundo, lo subterráneo y lo terrenal es lo suyo, y pueden caminar patas arriba. Percibir el mundo invertido de las hormigas evoca un cambio de perspectiva para apreciarlas no como colonias de insectos, más bien como seres sociales invertebrados con su propia estesis comunitaria y capacidad territorial creativa. Inspirado en la cultura de Sarayacu, las hormigas de la lluvia aparecen como seres rebeldes y símbolos de resistencia territorial. Mi trabajo con las hormigas de la lluvia propone dar vuelta, retorcer y complicar los métodos científicos occidentales que han producido a través de un legado colonial vasta información acerca del comportamiento ecológico de las hormigas del Amazonas, sin embargo, opacando y marginalizando los valores del conocimiento ecológico indígena. La ética de mi trabajo en ver a las hormigas no como colonias sino como comunidades está afectada por mi origen ecuatoriano, por la experiencia de haber crecido en un país sudamericano polarizado, el cual vi co-constituido por múltiples creadores y criaturas rebeldes. Mi práctica artística persigue a las hormigas de la lluvia con respeto. No obstante, el nombre hormigas de la lluvia existe en Sarayacu y quizás en otras etnias amazónicas se las conozca de similar manera o bajo otros nombres que las relacionen con específicas situaciones ecológicas. Pero en realidad estas hormigas son mejor conocidas y globalmente popularizadas como army ants, las hormigas legionarias, clasificadas científicamente como Essiton burcelli, bajo una lupa occidental colonial. Mi investigación de cuatro años de doctorado se alinea con el conocimiento del pueblo de Sarayacu para dar un giro radical e invertir el orden de estos valores y conocimientos. Sarayacu es una nación ancestral quichua de la Amazonía ecuatoriana sometida a disputas territoriales y acechada por la explotación de recursos por parte de entidades extranjeras. La cosmovisión de Sarayacu nos guía hacia una territorialidad desde abajo, desde la cual se puede apreciar un cambio de perspectiva que resiste y realza los valores indígenas amazónicos para un mejor entendimiento comunitario de la vida y de las relaciones territoriales más allá del ser humano. Dos conceptos engloban este viaje a la territorialidad desde abajo en Sarayacu. Uno, la acción de invertir como conducto de creatividad subversiva para valorar de otra forma la naturaleza invertebrada de las hormigas. Y dos, la transversalidad como una operación artística para amplificar y mezclar sonidos y visiones de distintas relaciones socioecológicas y culturales por medio de tecnologías y electrónica. Utilizo el término invertir, invertidos, invertebrados como un juego de palabras para indicar la necesidad de seguir direcciones opuestas, de invertir perspectivas dominantes, de gravitar hacia polos distintos, es decir, invertir el orden de valores, para ir por caminos divergentes y elevar los conocimientos que han estado por debajo de otros modelos dominantes, para dirigirnos hacia abajo y hacia el sur y poder atender a los conocimientos ecológicos que han sido desplazados por legados coloniales, con el fin de desarrollar alternativas que valoren otras formas de percibir, sentir e interactuar con el mundo no humano. En esta perspectiva invertida veo a las hormigas como indomables, en cierto modo anárquicas. En gran medida las hormigas pueden considerarse incontrolables, ya que su capacidad de reproducción y su biomasa superan de forma insondable a la del ser humano. Las hormigas llevan siglos haciendo ecoingeniería en este planeta, participando en prácticas territoriales beneficiosas que revitalizan ecologías, pero también como especies invasoras que cruzan fronteras, invaden continentes capaces de devastar especies endémicas. Recorriendo el mundo con la ayuda del comercio marítimo global, las hormigas se han convertido en permanentes acompañantes y al mismo tiempo antagonistas del ser humano. Teniendo esto en cuenta, afirmo que sus capacidades invertebradas les otorgan ventajas especiales en el mundo de los humanos. Pueden trepar y caminar al revés, agarrarse a superficies porosas e irregulares y esconderse detrás de muros, superficies y materiales del antropoceno. Sus capacidades invertebradas les permiten moverse de forma diferente, sigilosa y agresiva a la vez, dominantes, a través de espacios, geografías y ecologías. El estilo de vida rebelde de las hormigas hizo surgir en mí esta idea de alinear lo invertido con lo invertebrado. Como conducto de acreatividad subversiva. El conducto de invertir reajusta el ímpetu estético, forzando planos visuales incómodos para percibir con nuevos ojos el mundo de las hormigas. Nuestras prácticas artísticas necesitan ensuciarse, tumbarse en el suelo y asumir posiciones incómodas para poner en apuros nuestra privilegiada visión antropocéntrica y seguir la rebelde espacio-temporalidad de las hormigas en sus propios territorios. Seguir a las hormigas a través de la selva tropical es una tarea complicada y exigente a lo largo de topologías irregulares, resbaladizas y fangosas, a través de lugares tejidos con raíces y enredaderas, a través de follajes impenetrables de lodo espeso. Estas son superficies orgánicas que las hormigas hacen suyas con facilidad. Por ello, hay que reconocer que los movimientos de las hormigas no son ni verticales ni horizontales, sino irregulares, impermanentes y perforativos, zigzagueantes y relacionales con las superficies que ellas atraviesan. Penetran y excavan, desplazando y redistribuyendo la materia. Las hormigas crean afiliaciones y perforaciones materiales con la tierra. Ellas se vuelven territorio. En esta línea, el teórico Jason Walling, partiendo de Deleuze en Gatari, señala que excavar es un proceso subversivo, un proceso que rompe con la sumisión de la vida a una óptica colonial antropocéntrica exclusiva. Por eso, una atención persistente a las formas que las hormigas crean revela que sus movimientos invertebrados son transversales. Las hormigas transportan materiales y catalizan el encuentro de especies a través de fronteras, creando algo más que colonias de hormigas, ellas crean simbiosis y hábitats multiespecies. Las hormigas anidan en espacios entre fronteras, en las grietas del hormigón urbano, en los rincones de la cocina, entre entornos artificiales creados por el ser humano y hábitats ecológicos poblados por muchos seres. Por lo tanto, las hormigas son seres transversales. La transversalidad es un concepto introducido por Félix Gattery alrededor de 1964 como una alternativa a los tratamientos psicoanalíticos en los hospitales mentales en Francia de ese tiempo, con el objetivo de contrarrestar los procedimientos normativos de aislamiento de individuos con problemas mentales. Para Gattery, los hospitales psiquiátricos representaban cuerpos rígidos que sometían a las personas a categorías y estereotipos. Gattery desarrolló la transversalidad como concepto no psicoanalítico o filosófico, sino político, para radicalizar y liberar relaciones sociales de rígidas jerarquías estructurales. Dentro de la ecosofía de Gattery, la transversalidad, o lo transversal, es un concepto para la desterritorialización de fronteras. La transversalidad como concepto desafía el encierro y la compartmentalización de seres vivos. Y por medio de procesos de desobediencia, maximiza las relaciones entre diferentes niveles y, sobre todo, diferentes significados. Hago uso de la transversalidad en mi obra para cruzar conocimientos y amplificar desde la cultura de Sarayaku los movimientos y ritmos de las hormigas. La transversalidad me permitió salir de lo occidental y de evaluaciones evolutivas científicas que encierran valores basados en competencia y utilidad. De esta manera, pude darle otros fines a mis aparatos tecnológicos y amplificar los tejidos sociales de las hormigas de la lluvia, guiado por la cultura de Sarayaku. La transversalidad impulsó en mí una comprensión más abierta de las hormigas, combinando conocimientos ancestrales, datos científicos y experimentación audiovisual, permitiendo apreciar sus formas de relacionarse con ecologías y, además, sus impactos culturales y políticos. La transversalidad permite enfocarse en movimientos sociales más allá del ser humano como material de exploraciones artísticas, como trayectorias que se entrecruzan y cortan a su vez otras trayectorias, sistemas de líneas establecidos para liberar y abrir espacios. Tomando referencia de los trabajos acústicos de Anja Kahn-Gieser y su lectura de Gattari, mi práctica traza, abro cita, las líneas transversales que engendran afectivamente cualidades de interacciones inéditas, imprevistas e impensables, cierro cita, con las hormigas en un intento de cooperar o co-conspirar con ellas. La transversalidad se alinea con la acción de invertir como conducto de creatividad subversiva para crear un método artístico diferente en un proceso de reapropiación de tecnologías occidentales para retratar a las hormigas desde la cosmovisión amazónica de Sarayaco. Estos dos conceptos, lo invertido y lo transversal, me permitieron apreciar a las hormigas como tejedoras territoriales de múltiples relaciones. Las hormigas de la lluvia tejen formas sociales que desafían definiciones volumétricas. Sus nidos o refugios vivientes adoptan muchas formas arquitectónicas diferentes. Son coreografías en movimiento impermanentes, que sin embargo tejen relaciones ecológicas permanentes y alianzas entre especies marcadas por una metamorfosis constante entre mutualismos y antagonismos. Es decir, sus tejidos crean tensiones. Tomemos el ejemplo de los bosques australianos. Las hormigas tejedoras o ecofila esmaragdina tejen capullos utilizando hojas del docel. En las madrigueras de América del Sur, las hormigas cortadoras o arrieras de la trihuatini, parientes a las cubanas bibijahuas, cultivan enormes redes de jardines de hongos como hogar. Una simbiosis compleja entre hongos, bacterias, parásitos que conviven en fidelidad. En los bosques de pinos europeos y encandinavos, las hormigas rojas de la madera fórmica rufa construyen hormigueros termorregulados, utilizando agujas de pino y materiales del bosque para crear montañas tipo fortaleza, hospedando a decenas de insectos de otras especies. Y en el Amazonas, las hormigas de la lluvia se tejen en nidos vivientes, utilizando sus patas para crear un telar de tensiones corporales, creando formas sociales en movimiento que laten con los ritmos de la selva. Las hormigas de la lluvia participan en el tejido de relaciones, relaciones marcadas por tensiones químicas, materiales y territoriales con las diversas ecologías y entidades amazónicas. Por ejemplo, a lo largo de mis extensas excursiones en Sarayaco en busca de las hormigas de la lluvia, encontré esta asombrosa palma en descomposición que estaba siendo utilizada por ellas como sitio temporal para anidarse. La estructura se mantiene en pie gracias a los cuerpos de las hormigas entretejidos en sus cortezas. Progresivamente, a medida que las hormigas empezaron a emigrar a un nuevo sitio, la palma comenzó a desmoronarse en la noche. Además, también encontré un refugio suspendido sobre un arroyo que fluía debajo de ellas en otro lugar, que fue creado repentinamente por el incremento de lluvia durante dos días. Este refugio, tejido por las hormigas suspendido sobre este arroyo, colgaba en el interior de un árbol caído en proceso de descomposición. Durante ocho días, las hormigas mantuvieron el refugio creando diversas formas corporales viscosas. No obstante, durante más de 300 años, la ciencia occidental ha clasificado exclusivamente a las hormigas de la lluvia, como se las conoce en Sarayaco, como hormigas legionarias, bajo el nombre de Éciton burcelli, atribuyendo sus migraciones como parte de un nomadismo vinculado a ciclos biológicos de reproducción. El estudio biológico de las hormigas legionarias en el Amazonas ha aportado valiosos conocimientos sobre sus comportamientos sociales. Los avances en genética molecular desvelan continuamente la diversidad química de las secreciones glandulares y los metabolitos que estas y otras hormigas tropicales crean para comunicarse entre ellas. Y el papel que estas desempeñan, sobre todo las feromonas, en la interacción con otras especies. Pero es importante señalar que los resultados de estos procedimientos científicos y conocimientos sobre las hormigas de las selvas del sur se han beneficiado de observaciones, trabajo de campo y sobre todo extracción y recolección de especímenes de los territorios de culturas amerindias y amazónicas, sin reconocer ni dar valor a sus conocimientos, historias y voces. La historia natural atribuida a las hormigas legionarias especie Éciton burcelli ha sido abstraída por disciplinas científicas exclusivamente eurocéntricas y angloamericanas, utilizando lenguajes coloniales y militaristas. En particular, en lo que respecta al comportamiento social de estas hormigas, tres características componen lo que mirmecológicamente se conoce como el síndrome de la hormiga legionaria. La cacería masiva, el nomadismo y la afición de la colonia. La cacería masiva se refiere a los movimientos colectivos inicialmente caóticos de estas hormigas que crean un frente expansivo, una especie de efecto de barrido que captura casi todo lo que está enfrente. El nomadismo, por su parte, define su característico estilo de vida nómada, que sigue un patrón de migraciones continuas nocturnas a través de la selva, cazando y anidando siempre en diferentes lugares. Por último, la afición se refiere a la división de una colonia madura en dos, durante la cual una reina inseminada, dirigida por un grupo de obreras, se separa del nido para fundar una nueva colonia. El síndrome de la hormiga legionaria es una invención. Designa a priori una guía generalizada para la identificación visual que clasifica o encierra a todas las especies legionarias del mundo. La construcción de este síndrome es arbitraria y oculta historias de desplazamiento, colonización y violencia. El síndrome de la hormiga legionaria se ha asignado a una variedad de otras hormigas de ocho géneros distintos, que comprenden más de 400 especies en total y que habitan tres continentes con legados coloniales, América del Sur, África y Asia. Las narrativas científicas construidas sobre este síndrome priorizan inevitablemente, por encima de otros lenguajes y conocimientos ancestrales, el carácter nómada, depredador y asaltante de ejércitos de hormigas. En fin, una proyección humana basada en historias y culturas coloniales. Las narrativas derivadas del síndrome de la hormiga legionaria han marginado relaciones interespecies, historias locales, conocimientos y visiones indígenas acerca de estas hormigas como mensajeras y cohabitantes de un mismo territorio. Más allá de todo esto, el estudio científico especializado de las hormigas tropicales no ha incluido lo que para mí es el denominador común entre las culturas indígenas amazónicas y las hormigas amazónicas. La fidelidad territorial, ya que tanto el ser humano como el ser invertebrado dependen del tejido vivo de recursos y espacios que la selva provee. Este tipo de fidelidad territorial está implícito en la noción de la territorialidad desde abajo y explícito en las prácticas comunitarias de Sarayaco. La territorialidad desde abajo es una frase acuñada originalmente por Pablo Ortiz, antropólogo ecuatoriano en 2016, para referirse a las prácticas recíprocas cotidianas de las naciones quichuas en la Amazonía ecuatoriana, que persisten, resisten y siguen existiendo a pesar de la opresión colonialista, de desplazamientos territoriales y culturales, capitalismos excluyentes de la economía global, presiones y malas políticas de los gobiernos ecuatorianos orientados a la explotación de combustibles fósiles. Se tratan de prácticas comunales atentas a relaciones de custodio, cultivo y cuidado para tejer memoria y cultura territorial. Prácticas que podrían parecer mundanas y primitivas, pero que efectivamente cuidan y crean relaciones con las tierras de la selva desde lo básico, desde abajo, con sentido común agroecológico, leyendo la tierra y removiendo solo lo necesario, respetando las relaciones con otros seres vivos. Esta idea de la territorialidad desde abajo conlleva la noción de prácticas recíprocas con la selva, de ver e interactuar con hábitats acuáticos, montañas, espacios ecológicos significativos, con formas geológicas especiales, cual si fuesen seres vivos, todos en Kausaxacha, lo que los Sarayacus llaman selva viviente, conforman un todo entrelazado. Kausai significa energía vital y Sacha significa selva. Kausaxacha para los Sarayacus significa la selva viviente, pues el mundo amazónico es un organismo superior vivo, compuesto por múltiples e indescifrables energías vitales. Basado en todo esto, la territorialidad desde abajo se conecta también con la noción de Marisol de la Cadena de tejer mundos, o worlding en inglés, que son prácticas activas de aprender a responder y relacionarse con formaciones geológicas y con sus habitantes como seres de la tierra. Marisol de la Cadena escribe en 2010 que las prácticas de tejer mundos se superponen, exceden y emergen continuamente en la creación de un, abro cita, territorio socio-natural compuesto por las relaciones entre personas y seres de la tierra. Cierro cita. En Sarayacu las prácticas sociales con el Kausaxacha se materializan a través de tejidos que refuerzan la identidad comunitaria y los lazos de mutualismo respetuoso con la selva. Estos constituyen un modelo de conocimiento biocéntrico basado en la creación de relaciones de resistencia territorial en contra de fuerzas extractivas. Estos actos y prácticas sociales milenarias se conducen con movimientos y giros radicales, ritmos, prácticas que tejen relaciones con los seres amazónicos y con la materia y materiales que ellos generan. Este tejido de relaciones biocéntricas y multiespecies sigue un sistema local de rotación de cultivos forestales. En Sarayacu las plantaciones para el cultivo de hortalizas y plantas medicinales son siempre temporales. La gente ha estado cruzando plantas como la yuca y el maíz durante siglos, trazadándolas continuamente a diferentes terrenos para evitar la degradación permanente del suelo, cuidando así de la frágil fertilidad de la selva, al mismo tiempo mediando adaptaciones genéticas resistentes de especies vegetales. Por un lado, las mujeres de Sarayacu tocan y leen la arcilla y barro del bosque con sus manos para valorar su potencial. Tejen con sus manos cuencos de barro para beber, mientras que los hombres tejen cestas con tiamshi, una liana en espiral, flexible y resistente, y bolsas en tipo maya con la fibra vegetal de chambira. En la lengua kichua de Sarayacu, la elaboración creativa y modelado de estos artefactos sociales se denomina aguana, que significa tejer. En las palabras de Karim Bolander, si los nombres abrocita dan forma a los mundos que hacemos y habitamos, cierrocita, entonces las nociones coloniales de hormigas legionarias con reinas y soldados son problemáticas cuando se observan frente a la rica cultura de resistencia de Sarayacu. Las hormigas legionarias merecen y exigen una exploración más amplia, más allá de las disciplinas científicas y las perspectivas occidentales derivadas de analogías militaristas. La ciencia occidental ha preferido analogías militares para definir el nido temporal que las hormigas legionarias construyen utilizando sus cuerpos. En cuestión de horas, estas hormigas se reúnen y forman un nido en forma de cesta, entrelazando sus seis pies con garras, dentro de un intersticio del bosque. Este nido viviente ha sido tildado como el Wibach. Wibach proviene del uso alemán de la palabra Beibacht, que significa hacer turnos para vigilar el campamento de infantería. El Wibach suele estar suspendido de las cavidades interiores de troncos o de las raíces de los contrafuertes de los árboles, mostrando formas que desafían la gravedad y clasificaciones geométricas. Los Wibach son resistentes y a la vez viscosos y fluidos. En constante movimiento, estos nidos vivientes eluden la reproducibilidad exacta del método científico, debido a su continua variación en el tiempo. Para mí, los giros radicales, el sentido rítmico y las prácticas de tejido comunitario de Sarayaku, tiam, taki y awana respectivamente, ofrecen un mejor pasaje para entender las formas sociales creadas por las hormigas de la lluvia, que otros términos derivados de colonialismos europeos. En Sarayaku, otros modos de aprehensión basados en, abro cita, la narración de historias, la danza, el tejido o cualquier práctica estética cotidiana de reexistencia, cierro cita, como lo propone la ecuatoriana Antonia Carcelén Estrada en 2017, permiten otras percepciones de formas de vida en movimiento. La identidad de las hormigas legionarias se transforma en Sarayaku de la mano de los conceptos tiam, taki y awana. En un girón radical semiótico, las army ants, especie esiton burchelai, se convierten en lo que el pueblo de Sarayaku llama tamia ñango, las hormigas de la lluvia. Tami significa lluvia y añanco significa hormiga. Las tamia ñancu son mensajeras de la lluvia, prevén la llegada de la lluvia sin necesidad de mirar a los nubes. Las mensajeras de la lluvia son tejedoras sociales que cargan significados sociopolíticos y ecológicos. Sus movimientos y ritmos pueden entenderse en conexión con las fuerzas de la lluvia y las relaciones territoriales entretejidas por la comunidad de Sarayaku y sus cohabitantes no humanos. Las tamia ñancu están siempre en movimiento. Fluyendo, ellas imponen su propio ritmo y girando en dirección opuesta repentinamente. Cambian su curso a contracorriente. Ellas tejen refugios y puentes vivientes con sus cuerpos. Las tamia ñancu no solo son valoradas por pronosticar la lluvia, sino también por su labor de barrer o limpiar las chozas en Sarayaku de plagas invasoras. Cuando ellas cruzan el territorio humano, ratas y cucarachas de ciudad que se han inflatado en Sarayaku son desplazadas o devoradas. La gente las mira con respeto, ya que en sus sueños ellas también se pueden convertir en mensajeras de conflictos territoriales. Un encuentro con ellas puede simbolizar diferentes posibilidades. Para algunas personas ellas advierten de incursiones militares, dada la historia de incursiones de empresas mineras privadas con apoyo estatal y militar durante finales de los 90. Pero para otras personas ellas se convierten en símbolo de la amenaza misma de las empresas extractivas. El antagonismo variable en la interpretación de sus mensajes forma parte de un mundo fluido de valores relacionales con respecto a los conflictos que se han generado en los últimos 50 años de acciones extractivistas en el Ecuador, en territorios de pueblos amazónicos. Esta naturaleza bipolar a la que da vida al astame ñancu corresponde a un tejido de tensiones. Más allá de racionalizaciones científicas, los movimientos y ritmos de tamia ñancu transmiten significados de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Las tamia ñancu alternan actuaciones corporales fluidas y enmarañadas que se entretejen con el territorio. Ellas se vuelven territorio. Tejen pasajes y puentes que cubren huecos en el terreno con una sintonía invertebrada. Precediendo y siguiendo las fuerzas oscilantes de la lluvia, ellas transmiten valiosos significados para el pueblo de Sarayaco. La actuación de las hormigas de la lluvia está íntimamente ligada al tejido de relaciones en un mundo amazónico en el que los movimientos y los ritmos son esenciales para la realización de prácticas comunitarias. Prácticas comunitarias que se caracterizan por tensiones, por ser maleables, afectivas y sostenibles, como si fuesen un tejido que se expande, contrae y adapta de acuerdo a las circunstancias. En Sarayaco, las ondas acústicas representadas por las Tami Añantú pueden ser exploradas por medio de sus interrelaciones con la inmanencia de la lluvia. Las hormigas de la lluvia invocan la noción de lluvia a través de las vibraciones que crean sobre el terreno que atraviesan. Miles de patitas emiten un similar efecto acústico como miles de gotas de lluvia. Antonio, líder del Centro Comunitario de Sabidurías Ancestrales de Sarayaco, corre lesiona al escuchar el ritmo de las hormigas de la lluvia como una buena señal, cuando las Tami Añantú corren incesantemente a lo largo de los suelos de arcilla, el follaje y la hojarasca seca, antes de entrar en una choza. Al igual que la lluvia torrencial que inunda los ríos, que arrasa y remueve lugares y asentamientos enteros, las hormigas de la lluvia tienen la capacidad de arrasar y limpiar las chozas de plagas. Los sonidos provocados por las hormigas de la lluvia no son una buena señal para todo el mundo, menciona Antonio, ya que algunas personas creen que vienen a decirte que vas a dejar esta casa. Sin embargo, Antonio y otros dan la bienvenida a las Tami Añantú porque limpian sus casas de cucarachas y ratas de ciudad. Tami Añantú y la lluvia se suceden la una a la otra en Sarayaco. Un encuentro en la selva con Tami Añantú significa que la lluvia se acerca o que la lluvia ya se fue, que pasó. Según Hilda, la primera mujer elegida líder del Consejo Comunitario de Sarayaco, los movimientos de Tami Añantú transmiten el significado de que están corriendo para refugiarse de inminentes aguaceros, o que, con el cesar de la lluvia, ellas reanudan sus migraciones para revolver la vida de otros insectos. Los tejidos sociales de las hormigas de la lluvia son fluidas, mediadas por una química invertebrada que fluye a través de los territorios y que se enreda alrededor de las formas de la selva. Estas actuaciones invertebradas se mueven con un ritmo que se asemeja al de la lluvia, resonando con una inmanencia acústica que imita el sonido de aguaceros torrenciales. La lluvia impone su ritmo en la selva. La lluvia puede ser revitalizante y también destructiva, inundando y destruyendo las tierras. Y Tami Añantú impone su ritmo sobre otros insectos, contribuyendo a la manutención de un balance en la superpoblación de insectos, a la vez que transmiten mensajes con significados territoriales para el pueblo de Sarayaco. La lluvia en este contexto se convierte en el antagonista de Tami Añantú, precediéndolas y siguiéndolas a través de este mundo amazónico. Esta ambivalencia está representada por la perspectiva invertida. La lluvia es una fuerza cíclica que siempre retorna, una agencia planetaria que oscila globalmente y emerge también de los árboles y la tierra. Los bosques tropicales húmedos de la selva amazónica llevan este nombre mismo por las agencias e inclemencias de la lluvia. Las selvas amazónicas respiran, creando atmósferas húmedas que se condensan en ríos de nube, que luego vuelven a convertirse en lluvia. Mi trabajo con operaciones de amplificación acústica y visual presentadas en esta bienal, con el trabajo Las hormigas de la lluvia, propone que el movimiento y el ritmo de Tami Añantú tejen relaciones, creando un tejido social invertebrado que fluye, pero también se enreda con las fuerzas de la lluvia, la materia viva de esta selva y las percepciones sociopolíticas de la comunidad de Sarayaco. El tejido social de estas hormigas contribuye a las resistencias vitales y a las culturas ecológicas de estas tierras amazónicas. La aplicación de transversalidad y la acción de invertir como conducto artístico permiten una radicalización de prácticas éticas y estéticas para apreciar y valorar a las hormigas de la lluvia como mensajeras del caos axacha. Seguir a estas hormigas guiado por la visión de la cultura de Sarayaco permite comprender mejor sus capacidades ecológicas invertebradas, un conducto invertido orientado al sur, hacia la territorialidad desde abajo, que pone en primer plano el rendimiento invertebrado valorado a través de la situación ecológica indígena. La acción de invertir ofrece una oportunidad para reorientar y resituar los sentidos cerca del terreno de culturas amazónicas siguiendo sus propios conocimientos territoriales y prácticas relacionales con los seres de la selva. Por otra parte, la transversalidad como operación artística rompe definiciones predominantes de la ciencia interviniendo y expandiéndolas usando conocimientos ancestrales para generar un espacio de indagación diferente. Gracias. 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 Gracias.